... Rivertree acaba de atracar en el muelle del sauna, en Lyon. Es el primer centro de recogida de residuos fluvial y efímero de Europa. Lyon, tercera ciudad más grande de Francia, solamente tiene dos centros de recogida de residuos dentro de sus límites territoriales. Para satisfacer esta necesidad, ha creado un centro flotante de recogida de residuos en el corazón de la urbe. Se tarda 30 minutos en instalarlo. Tenía un corral para perros, una parte ya no tenía madera, era voluminoso y tuvimos que desmontarlo. Considero que la preselección está muy bien hecha. Volveré porque encuentro que la recepción es muy agradable y la forma en que está organizado todo es muy ergonómica. Todo se desarrolla de una manera muy buena. Cada año el centro de recogida de residuos atiende a 5.000 usuarios y recoge 300 toneladas de desechos. Este proyecto comenzó en 2016 como una experiencia para dos años con un presupuesto de 1,8 millones de euros, de los cuales el 36,7% fue financiado por la política de cohesión europea. Desde entonces ha sido adoptado por la Metrópolis y por los leoneses. La barcaza está equipada con maquinaria que permite estivar los residuos de manera uniforme. Los usuarios evitan lesiones musculares al vaciar la carga. Una solución desarrollada por Suez, empresa que inició el proyecto. Resulta innovador porque utilizamos los ríos, lo que no es muy común en Lyon. Esto significa que podemos evitar el hecho de tener que recurrir al transporte por carretera, con camiones. Ayuda a preservar el medio ambiente. A las 5 de la tarde, Rivertree suelta amarras y los leoneses dan otros usos al muelle. Unos 5 kilómetros, río abajo, los objetos antiguos y residuos clasificados en la barcaza llegan a los contenedores. Luego a los centros de reciclaje, como ocurre en Messier. El 90% de la madera recuperada en el centro de eliminación de residuos se tritura y se prepara para hacer frente a una segunda vida. Se utilizará, por ejemplo, para fabricar cocinas, baños, armarios y tableros de aglomerado que se pueden encontrar en las tiendas de bricolaje. Y luego, cuando tengamos madera de menor calidad, la convertiremos en astillas y la utilizaremos como combustible. Rivertree, un proyecto en el que el río y los ciudadanos toman parte en la economía circular en una aglomeración urbana de alrededor de 1,3 millones de habitantes.